Las resoluciones metropolitanas son los actos administrativos o las decisiones que el director del área metropolitana reglamenta conforme a las competencias que le da la ley y le permita dar mayor manejabilidad en el actuar o en la actividad propia de la entidad área metropolitana. El acuerdo metropolitano tiene una mayor jerarquía a la resolución porque la resolución es expedida por el director, no por la junta. Entonces a través de la resolución metropolitana es que el director reglamenta de acuerdo a ese mandato que le ha dado la junta para poder cumplir con esa finalidad que la misma junta le ha dado. Hay resoluciones internas que son más de carácter administrativas que pueden manejar por temas de horario, de situaciones administrativas de los empleados, pero hay otras resoluciones que sí reglamentan la generalidad de un aspecto o una competencia que tenga el área metropolitana. Y es el director el que tiene la competencia para reglamentar esos temas en específico, temas de calidad del aire, temas de movilidad, temas sancionatorios en temas de autoridad de competencia ambiental o temas también en temas de movilidad por tener nosotros el área metropolitana competencia para esos temas. Por ser una sola persona quien las expide y la sanciona son los actos administrativos que más encuentras en el actuar jurídico de la organización. Las resoluciones pueden ser diarias y alrededor de estos cuatro años hemos expedido más o menos unas 300 o 400 resoluciones.